Lo descubrí cuando me encontré sola en casa. Y después que esta relación terminó, empecé a comprender algunas cosas de mí. No creo que cambiaré, es que yo nunca doy segundas posibilidades a ninguno. El disco lo he escrito cuando estaba mal, cuando he tenido que terminar la relación que tenía con ese cabrón. Laura Pausini amó incondicionalmente a una persona cuando era muy joven, hasta que él le puso el cuerno con otra mujer en su propia casa. Esta fue la infidelidad que arruinó a la emblemática cantante italiana. Ella tuvo que tener un arduo proceso de sanación que la llevó a conocer a quien se convertiría, a la postre, en el verdadero amor de su vida. Regresé a casa con sorpresa. Laura Pausini mostró su lado más personal ante Risto Mejide, a través de un programa llamado Al Rincón. Nosotros conocemos perfectamente su faceta como cantante y coach, pero muy poco se sabe acerca de su vida privada. La italiana, que recientemente ha participado en el programa de La Voz, habló de numerosos temas en el programa de Late Night de Antena 3, así como la infidelidad de su primera pareja, de su querida hija y algunas complicaciones que vivió en Perú. En este caso creo que él fue muy débil y yo no sabía qué hacer. En el terreno del amor, Laura Pausini es muy recatada. La cantante confesó a Risto que ella no sabe lo que es tener un rollo de una sola noche. Sobre esto ella comentó, Nunca he tenido un idilo de una noche y eso que he tenido cuernos. La italiana confiesa que más que el c***o, lo que le atrae es la conquista. El tema de los cuernos ella no lo sacó por casualidad. Los amores frustrados que ha tenido a lo largo de su vida la han marcado profundamente. De hecho, sus primeras canciones están 100% dedicadas al desamor que tuvo con su primer novio, el representante y productor Alfredo Cerruti. Ellos se conocieron cuando Laura tan solo tenía 18 años de edad y dos años después se fue a vivir con él a Milán. Él me deja ser yo. A veces no le gusta lo que yo digo o canto. Laura confesó que era completamente dependiente de él. La relación entre ambos duró 10 años y se acabó cuando lo descubrió con otra mujer. Tímidamente, Laura comentó, Un día fui a darle una sorpresa a casa y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no lo vi con mis propios ojos, no lo creí. Paolo es mi refugio y mi libertad, mi sonrisa y mis lágrimas. A Laura se le ilumina la mirada cuando habla de su hija Paola, una belleza que tuvo con su actual pareja Paolo Carta el 8 de febrero del 2013. A la italiana le costó mucho quedar embarazada, lo que sí le causaba muchos sentimientos, pues su verdadero deseo en la vida era ser mamá. Mi sueño verdadero desde pequeñísima era ser madre. Sobre esto, con sus propias palabras, ella comentó, Mi trabajo es mi sueño, pero a veces lo culpo. Pensé en adoptar, pero era un proceso muy largo. Llegó un momento en el que casi enfermó solo de pensar en ello. Paola no llegaba. No sé explicar lo que sentí cuando me enteré de que estaba esperando a mi hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.